El presidente de Irán, Hassan Rouhani, afirmó este 3 de julio que su país está comprometido con la no proliferación nuclear, por lo que respetará el acuerdo atómico alcanzado en 2015 con las potencias mundiales, siempre que se conserven sus intereses. En el marco de su gira por varios países de Europa para salvar el acuerdo, llamado oficialmente Plan de Acción Integral Conjunto tras el retiro de Estados Unidos, el presidente iraní se reunió este martes en Berna con su homólogo suizo, Alain Berset, a quien refrendó su compromiso con el pacto. En una conferencia de prensa junto a Berset, dijo que después de la firma del acuerdo de 2015, Irán ha mostrado muy claramente sus compromisos de acabar con su programa nuclear, los cuales mantendrá firmes aún después de la retirada estadounidense. El presidente Donald Trump anunció el 8 de mayo que Washington dejaba el plan alcanzado en julio de 2015 entre Irán y el Grupo 5 más 1, integrado por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas más Alemania. Además anunció que Estados Unidos restablecería sus sanciones sobre Irán e impondría el más alto nivel de prohibiciones económicas sobre la República Islámica, entre ellas la adquisición de dólares estadounidenses, así como restricciones a las compras de crudo e inversiones en el sector petrolero. Después de su visita a Suiza, Rouhani viajará a Austria, donde se reunirá con los ministros de Relaciones Exteriores de las Potencias Mundiales, que siguen siendo signatarios del acuerdo de 2015, Notimex.